El Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en Oaxaca, Benjamín Robles Montoya, anunció este lunes que el PT renovará sus dirigencias en los 570 municipios de la entidad oaxaqueña. De igual forma, resaltó que se definirán a los integrantes de la Coordinadora Estatal, por lo que mencionó que el Partido del Trabajo atraviesa por una etapa de completa renovación, donde se designará a los nuevos dirigentes municipales y a la Coordinadora Estatal, junto con la Comisión Ejecutiva. Robles Montoya mencionó que este proceso se realizará mediante cinco etapas, siendo la primera la elección de 90 dirigentes municipales, mientras que las cuatro etapas restantes se pretenden finalizar antes de que dé inicio el proceso electoral del 2018. El comisionado del PT resaltó que actualmente solo 23 municipios de los 570 cuentan con una dirigencia, por lo que reconoció que tendrán mucho trabajo por realizar. Los estatutos del Partido del Trabajo se determinan con claridad que corresponde a la Dirección Nacional elegir a sus coordinadores parlamentarios, tanto a nivel local como a nivel nacional. En el caso del Estado de Oaxaca, se ha decidido respaldar, y lo anuncio con mucho gusto, al compañero Juan Bautista para que sea nuestro coordinador parlamentario. Con lo que se cierra una etapa y se abre una nueva. En esta nueva etapa hemos platicado el diputado Juan Bautista y un servidor que vamos a trabajar de una manera mucho más estrecha el partido y nuestro grupo parlamentario. Una etapa muy importante para el Partido del Trabajo. El PT tiene el próximo 24 de junio un Congreso Nacional, donde la ruta es, como los plantean nuestros estatutos, renovar las dirigencias nacionales en sus órganos de dirección, es decir, la Coordinadora Nacional, la Comisión Ejecutiva Nacional. Hay varios compañeros que ameritan ser reelectos porque han hecho un trabajo extraordinario. Yo diría que todos, pero bueno, vamos a caminar en esa ruta porque el PT está hoy caminando en lo que hemos dado a conocer, así como nos decían nuestros abuelos, renovarse o morir. Y bueno, por supuesto que el PT se está renovando. Con imágenes de Azarel Guevara para MVM Televisión, Rafael Ventura.